Es un honor enorme empezar esta campaña con la visita de Florencia Casamiquel a nuestra precandidata a segunda senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Así que agradecerles por supuesto a todas la presencia y por supuesto muy especialmente a la mesón de Amelí que nos ha abierto las puertas en este hermosísimo lugar de nuestra ciudad para recibirla a Florencia. Así que gracias a todos por venir, estamos con todos los miembros de nuestra lista local con Florencia que va a estar por la sexta unos días. Así que aprovechémosla y escuchemos lo que nos viene a contar y pregúntenle todo lo que quieran. Un gran desafío, un gran desafío. Sí, sin lugar a dudas, un desafío que nosotros ya teníamos en claro que debíamos afrontarlo en el 2015, teníamos que ofrecerle a los argentinos a esa inmensa porción de argentinos que necesitan volver a creer en la política para transformar sus problemáticas cotidianas. Con lo cual todos venimos con una historia de compromiso social y de vocación por lo público. Así es que estamos afrontando este desafío electoral con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha felicidad porque sentimos que estamos abrazando una causa noble. Y apoyarlo Juliana en una lista muy, muy joven. Bueno, sin lugar a dudas, Juliana representa aquí lo que Florencia Randazzo ha querido expresar en la conformación de sus listas. Juliana es la expresión de la dirigencia que vino a la política para cumplir con la gente y no para hacer de la política méritos estrictamente personales. Así que no queríamos dejar de tener esta visita, de acompañarla a ella y a todos los candidatos de cumplir en punta alta porque entendemos que expresan de la manera más genuina el desarrollo de este proyecto político de cara al futuro que queremos dar de la mano de Florencia Randazzo. ¿Cuáles son los ejes de campaña? ¿Qué hace este especial hincapié? Bueno, para nosotros la mayor problemática en Argentina tiene que ver con la falta de empleo o mejor dicho con el empleo en general con quienes han perdido su fuente de trabajo y no saben, no tienen esperanzas de recuperarlo pero también sobre aquel trabajador que lo conserva y que para conservar su empleo ha resignado la discusión de su salario y de tantos otros derechos que vemos con mucha preocupación como el gobierno está intentando de a poco avanzar en derechos y conquistas en materia laboral que nos han costado mucho a los argentinos. ¿Cómo va a pasar el randacismo a los municipios, las políticas locales o distritales? Hace unos días hicimos una presentación de los equipos técnicos del espacio, esos equipos técnicos sin lugar a dudas están a entera disposición de las referencias locales y van a trabajar mancomunadamente con nuestros referentes en cada uno de los distritos a fin de impulsar también en términos locales es decir, desde cada uno de los consejos deliberantes las propuestas que sean necesarias para poner un límite a esta política de ajuste que viene llevando el gobierno nacional de la mano del gobierno provincial pero fundamentalmente el impulso y la generación de políticas públicas desde todos los ámbitos que sean tendientes a construir de cara hacia el futuro una patria más inclusiva para todos. ¿Por qué siente que intendentes importantes del cono urbano bonaerense no terminaron de apoyar al randazo? En un primer momento le dijeron que sí y después como que lo dejaron solo y hoy las encuestas están marcando que randazo viene cuarto lejos de los protagonistas. Sí, nosotros nos caracterizamos y Florencio Randazo también en hacer política de cara a la gente y no a la dirigencia política nosotros nos estamos profundamente abocados a elaborar toda nuestra propuesta electoral en función de lo que cada vecino necesita, en función de lo que cada vecino nos transmite. Ya hemos visto como a veces la dirigencia política queda disociada de la realidad que están viviendo los argentinos. Por eso es que nosotros nos abocamos y ponemos mucho la atención en escuchar a todos los sectores de la sociedad. Para nosotros ningún sector es más importante que otro y en esta determinación incluyo también a la dirigencia política. Nos estamos dando un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo de caminar la provincia de punta a punta a distintos integrantes del espacio escuchando a los trabajadores, escuchando a los comerciantes, escuchando a los industriales, escuchando a los productores de campo. Me parece que eso es lo importante porque la Argentina necesita una dirigencia política que venga a la política a hacerse cargo de la realidad de los argentinos y no a ejercer un rol público en miras de un interés personal. Usted recién mencionaba el tema del trabajo en general, ¿no? Esta es una ciudad con mucho de Estado, hay muchos trabajadores estatales. ¿El local tiene que prestar atención a esa cuestión de lo que pueda llegar a suceder después de octubre con estas intenciones que aparentemente tiene el gobierno de seguir ajustando y afectando a los trabajadores? Sí, sin lugar a dudas, ni este distrito ni ningún otro están ajenos a la embestida que el propio gobierno anticipa que se va a profundizar y agudizar después de octubre. Entonces tenemos que todos mancomunarnos desde nuestros distintos lugares de representatividad en defender los intereses del pueblo. Nosotros vamos a estar impulsando una serie de medidas en materia económica destinadas a proteger y a la generación de empleo fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas que hoy en Argentina son las generadoras de más del 70% de las fuentes de empleo. Con lo cual yo entiendo y por eso es que reitero esta entera disposición de los equipos técnicos para estar acompañando a nuestros referentes en cada uno de los lugares a fin de abroquelarnos para poder con coraje, con firmeza, con convicción, hacerle un parate a esto que se avecina.